¡Cielos! ¡Es la nave nodriza! Este es el jefe de final de fase de esta parte del juego. ¡El jefe! ¡Venga, haced como que trabajéis! ¡Eh, mirad! La escutilla se abre cada cuatro rayos láser. Es el punto débil contra el que debemos disparar. ¡Eh, Codos! Ese niño feo tiene razón. ¿Por qué dejamos al descubierto nuestro punto débil cada cuatro rayos láser? Tiene razón. De hecho, ¿por qué hemos de revelar que tenemos un punto débil? Gracias por el aviso, memoterrícola. Ya basta de combatir a una familia. ¿Por qué no volamos la ciudad entera? No nos lo pueden impedir. Me parece espacialmente correcto. Si hacemos algo, estos pulpos espaciales van a dar de caña a todo Springfield. He dicho de caña, ¿verdad? Ay, perdón. En la guía de trucos no aparecen más mejoras. ¡Espera! ¡Sí otra forma de hacer trampa! ¡Internet! Claro, internet. Yo lo uso para copiar los trabajos del cole. Trampas. ¿Acaso hay algo que no puedan hacer? Mira, hay una guía para un juego llamado El Juego de los Simpsons. Batman, concurso de dragones, invasión alienígena, delfines asesinos... Describe todo lo que hemos hecho hoy. ¿Pero qué dice que hay que hacer ahora? Espero que nada. Bueno, dice que tenemos que encontrar... Aparta. Quiero jugar al solitario. ¿Dónde estamos? Estamos en el motor del juego. Si nuestra vida es un videojuego, esta es la fábrica donde se hizo. Eso es ridículo. No soy un personaje de videojuego. Soy una persona de carne y hueso con sentimientos. Vale, de acuerdo. Soy parte de un videojuego. ¿Puedo hacer una pregunta? Si esto es un videojuego, ¿por dónde se meten las monedas? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un empollón! Exacto. El empollón más repelente del universo informático. Papá, es Will Bright, el diseñador de Sim City y de los Sims. No olvidéis mi mayor fracaso, Sim Sandwich. Su fracaso me volvió loco. ¡Loco! Por eso vivo aquí ahora. Les doy un hogar a los viejos juegos que ya nadie juega. Los videojuegos son algo moderno y lo viejo es mejor olvidarlo. ¿Alguno de estos os resulta familiar? ¡Mushkies! ¡Qué pixelados estamos! Y sin aceleración gráfica. ¿Cuál se supone que soy yo? No los destruyas. Estarán obsoletos. Pero siguen vivos. ¡Ayuda! ¡Está loco! Si nos destruye, nunca escaparemos de la Isla Crafty. ¡Ay! ¿No puedes hacer esto? Claro que puedo. Soy Will Bright, idiota. Y muy pronto, cuando haya otro nuevo juego de los Simpsons mejor que el vuestro, también os destruiré a vosotros. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Deténlo, Homer! ¡Mmm, cretino! ¡Tenemos que salvar a nuestros pixelados ancestros! ¡Mi turno! ¡Cerezas de Pac-Man! ¡Kobabunga! ¡Necesito ayuda! ¡Kobabunga! 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 ¡Por fin! No tendré tres dimensiones, pero quiero vivir. ¡Ah, papá! ¡Ya no creo que seas tonto como una piedra! Vale, sabes resolver un puzzle, pero ¿acaso tienes un bigotillo como el mío? Recuerdo cuando recogí objetos en los huevos. Eran buenos tiempos. Contemplad mi increíble belleza. Haces que Milhouse parezca guay. Nuestra inteligencia artificial es patética. No odies ni al jugador ni al juego. Bart, me encantaría librarme de ellos, pero salva a esos raros. ¡Adoradme! ¡Soy un dios miope! ¡Rápidos, muchos poderlos! ¡Estamos así puertos! No son chicas, así que no me asustáis. No es que esta sea mi mejor travesura. ¡Estamos medio muertos! Esto es el fin. No he podido ni achuchar a la mar, si se da nuevo la miración. Si muero, decirle a Milhouse de ocho bits que solo le quise como amigo. ¡Vájame! ¡Vá del dolor, Simpsons! ¡Tenemos que salvar a los Simpsons de ocho bits! ¡Nos recuerdan una era más simple! Todo juego que no lleve Simpsons en su nombre es un asco. Salvo Sput. Tu pedastol flotante no me impresiona. ¡Salvad nuestras almas de baja resolución! ¡Excel, fruta! ¡Bart, vuelve! Los Simpsons deberíais limitaros a la tele. ¿No deberías estar haciendo algo útil con tu talento? ¿Por qué no salgo en el programa? ¿Yo soy más interesante? No odies ni al jugador ni al juego. Has resuelto el puzzle. ¡Empollón! Nuestra inteligencia artificial es patética. ¡Que seas grande no significa que no seas un capullo! ¡Estoy en plancha! ¡Está! ¡Muy buena, papá! Eres como un Micro Sporex obeso. Vale. Sabes resolver un puzzle. ¿Pero acaso tienes un único puzzle como el niño? ¡Por fin! Contemplad mi increíble belleza. Cinco pavos a que Sporex nunca se publica. Adoradme, soy un dios míope. No sois chicas, así que no me asustáis. ¿Qué tal? ¡No! ¡Or rés while tú! ¡Daff conjunction! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, sin sus padernos! ¡Estamos casi muertos! ¡Así se usa ese cerebro de Kisanti-Hover! ¡Pura suerte! ¡Hasta un reloj haberiado hace...! Has encontrado otro tópico. ¿Se supone que debe impresionarme? ¡Estamos listo! ¿Quién es el responsable? ¿Aquí un demo de la EA? ¿Me odian? ¡Lo sé! ¡Me tienen envidia! ¡Soy envidioso! Moskis es uno de esos sitios donde la gente veía películas antes de que se inventase la piratería. ¡Eh! Gracias por ayudarnos a salvar a nuestras versiones de 8 bits. ¡He hecho tantos saltos dobles que estoy agotado! ¿También te gustan las rosquillas? ¡Claro! ¿Quieres una? ¡Mmm! ¡Pixeliciosa! ¡Tú sí que sabes versión antigua de mí! ¡Atención, Simpsons modernos! ¡Llevamos mucho tiempo en este complejo y os traemos una advertencia! ¡Cobabunga! Un día, vuestro videojuego también quedará obsoleto. ¡Ni hablar! El juego de los Simpsons es genial. Que todos los juegos anteriores hayan sido destruidos y olvidados no significa que el nuestro lo vaya a ser. Bar tiene razón. O sea, tengo razón. Ambos tenemos razón. Ningún videojuego está a salvo en una industria que siempre busca la novedad. Sí, el juego de los Simpsons es genial. Tiene personajes únicos que pueden mejorar sus habilidades. Incluye animaciones desternillantes. ¿Pero qué pasará cuando salga la Xbox 720 o la PlayStation 4? ¿Que nadie querrá jugar con nosotros? ¡Maldito sea este lugar perdido! Los empollones diseñan videojuegos y se enriquecen. Y yo solo puedo morir, morir y morir. Cada muerte es más dolorosa que la anterior. ¿Pero qué podemos hacer? No somos más que píxeles detalladamente representados en un universo que no controlamos. Mientras hablamos, la típica invasión alienígena está destruyendo a Springfield. Cuando te pasa a ti, deja de ser un cliché. Sí, no sabemos a quién patearle el trasero. Hay un sitio al que puedes ir. La mansión del Creador. Él creó todos estos mundos. Quizás él pueda terminar este absurdo ciclo de destrucción. El Creador, ¿eh? Le daré un puñetazo triple en su repelente cara. ¡Cárate! No te alteres, tío. Yo habría reaccionado igual. La única forma de entrar es meterse en cada uno de los nuevos juegos de los Simpsons que el Creador está desarrollando. Cuando estéis en un juego, tendréis que encontrar una tarjeta llave. La puerta solo se abrirá con las cuatro tarjetas llave. ¿Tarjetas llave? Es la mayor chorrada que he visto en un videojuego. ¿Por qué no hacemos algo chulo como recoger fragmentos de llave coloreados? Eso sería novedoso y fenomenal. ¡Cobabunga! Bueno, manos a la obra videotropa. Vamos a decirle cuatro frescas a ese tal Creador. Y a salvar a Springfield.